Ustedes han visto una secuencia de medidas a lo largo de los últimos días y yo quiero detenerlo un poco en la secuencia para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Y creo que muchos de ustedes lo van a recordar muy bien. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones y lo hemos hecho lo más rápido que se pudo, como voy a explicar. Teníamos una primera cuestión que se resolvió con el aporte de distintos sectores, con el aporte por supuesto del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas sobre todo, de Luis Caputo, que era encarar esa bola de nieve de la administración anterior de 17.000 millones de dólares vendidos en el mercado de futuro, dólares que no existían y que esta administración va a tener que pagar. Resolvimos eso dentro de la ley, no se violó ningún contrato como en otras experiencias en el pasado, lo hicimos en el marco de un diálogo con todos los sectores, lo hicimos incluso desde un punto de vista de justicia distributiva porque uno de los anuncios que va a hacer la AFIP es que todo aquel que haya tenido una ganancia en este mercado de futuros se le va a retener en la fuente el 35% el mismo día en que perciba esa ganancia, o sea que esos van a ser ingresos directos a la Tesorería de la Nación. Y lo vamos a hacer a través, aprovecho este momento, para anunciar el nombramiento de las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Valores. A partir del día de mañana va a estar en su lugar el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, y esa nueva autoridad de la CNB va a permitir que lo más rápido que se pueda se abran también los mercados de futuro que como ustedes saben por las irregularidades detectadas están cerrados hace algún tiempo. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie los va a perseguir, esto es como funcionan las economías normales en cualquier lugar del mundo y la lógica de ir normalizando la economía es volver a crecer y queremos volver a crecer para cumplir con ese primer eje tan importante de la campaña de Cambiemos que es ir acercándonos cada vez más a una Argentina en la que no exista la pobreza. Entre nosotros decíamos que necesitábamos un ingreso adicional de 10.000 millones de dólares para tener la confianza de que podíamos efectivamente levantar las restricciones cambiarias. Estamos trabajando como ustedes saben porque ha trascendido en distintos medios periodísticos en varias vías de financiamiento al mismo tiempo, estamos hablando con bancos extranjeros, estamos hablando con las cerealeras, hemos llegado a acuerdos en muchos casos, estamos hablando con empresarios argentinos más allá de las cerealeras que están dispuestos a adelantar a algunos fondos que tenían planeados para la inversión. Hemos tenido un buen diálogo, más concretamente el presidente del Banco Central de Argentina ha tenido un buen diálogo con las autoridades del Banco Central chino que nos van a permitir transformar parte de los yuanes de las reservas en dólares para que esos dólares se puedan utilizar no solamente para el comercio con China sino también para otras finalidades. Y esto por supuesto que es un trabajo en progreso pero podemos decir que de esos 10.000 millones de dólares con los cuales nos sentíamos cómodos estamos hablando de un rango de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares de ingreso de divisas en los próximos 4 semanas en Argentina. Con esa tranquilidad es que hoy, como dijimos antes, nos animamos a levantar estas restricciones. La idea es que se pueda exportar e importar libremente, que haya un tipo de cambio único. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del CEPO para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes por persona jurídica y por persona física. Esto es lo que existía antes del CEPO y lo vamos a mantener. Ahora, para todo lo nuevo, para todos los ingresos nuevos de divisas o para todas las operaciones nuevas comerciales no va a haber absolutamente ningún límite. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, con excepción de aquellos casos en los que los paquetes de turismo se paguen en efectivo. En ese caso, como lo acordamos con Alberto Abad, va a haber una retención del impuesto a las ganancias en la fuente del 5% para... Bueno, darle una ventaja al que está bancarizado a diferencia del que no lo está. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá lo supiéramos. Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. No, eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación, que es un mercado legal, transparente, que tiene mucho mayor volumen que el mercado oficial y que hoy andaba por ese nivel de precios. Estamos muy tranquilos de que ninguna de estas profecías que se hacían durante la campaña, cuando desde algún sector que competía en el balotage decían que el dólar si va a ir no sé a qué valores, quédense tranquilos que eso efectivamente va a quedar demostrado que fue una campaña de miedo y no un pronóstico. Para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Si alguno de los precios actuales se modificó pensando que el dólar iba a ir al pronóstico de Daniel Scioli, por ejemplo, entonces esos precios se tendrán que corregir.